Por segundo año consecutivo, nuestros Jaguares Guam están en la gran final del Torneo Nacional de Baloncesto Carlos Ulloa In Memoriam, con una mentalidad positiva y una preparación física extraordinaria. Los felinos fueron el sábado a Tipitapa y sorprendieron a los locales con una defensa que no le permitió hacer mucho a sus armadores e internos y los superaron 77 a 69. El domingo, los Jaguares tenían que sentenciar la serie en su casa, el Jaguar Center, y aunque sus rivales opusieron resistencia, la historia fue la misma, ya que los universitarios sacaron el partido 73 a 66. De esta forma, se clasificaron a su segunda final consecutiva y ahora están a la espera de conocer al rival que surgirá de la serie entre Brumas de Quinotega y la Costa Caribe. Kevin Andino fue el Jaguar más destacado en estos dos juegos, con números realmente especiales de 26.5 puntos, 11.5 rebotes y 2.5 asistencias por partido, en 20 minutos con 8 segundos jugados. Por otro lado, las Jaguares Guam mantuvieron su invicto este domingo al superar a las Tigresas de Chinandega con marcador de 91 a 30. Reina López consiguió un doble doble de 15 puntos y 10 rebotes en la victoria número 16 de las Jaguares en el campeonato Luisa Amanda Espinosa y Memoria. En karate siguen los logros internacionales. Tras la conquista de la medalla de oro de Joyce y Tinoco en la categoría élite menos 61 kilogramos, en combate en el Open de Miami de Karate, torneo donde también los hermanos Cano tuvieron una senda presentación. Andrés obtuvo medalla de oro en kata y bronce en combate, mientras Anderson bronce en combate. A nivel local, los de la Guam consiguieron 11 preseas en el campeonato nacional de karate que se realizó este domingo en Rivas, 6 de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Para finalizar este resumen semanal, queremos celebrar la grata representación felina en el campeonato centroamericano de atletismo sub-18 y sub-20 en Costa Rica, donde obtuvimos 16 medallas en total, 4 de oro, 8 de plata y también 4 de bronce. Además de 4 récords nacionales, en este evento los jaguares más destacados fueron Esmeralda Isabel Ríos, con una actuación sublime y una obtención del oro en 1.500 metros planos, con tiempo de 5 minutos, 5 segundos y 14 centésimas. Plata 800 metros planos, 2 minutos con 22 segundos y 53 centésimas. Plata relevo 4 por 400 mixto U-20 con récord nacional y plata relevo 4 por 400 femenino U-20. Por su parte, María Alejandra Alvarado obtuvo medalla de oro en 100 metros vallas en categoría U-20, nuevo récord nacional U-20 y mayor con 14.88 segundos. El récord anterior, que también le pertenecía a María Alejandra, era de 14.99 segundos. Plata en relevo mixto 4 por 400 U-20 y plata en relevo femenino 4 por 400 en la misma categoría. ¡Felicitaciones para todos nuestros representantes! ¡Rugiendo más fuerte!